En octubre de 2021, en la histórica Villa Castellana de Medina del Campo, vio la luz Héroes de la Hispanidad, un proyecto que ha nacido con el objetivo de rendir homenaje y de dar a conocer mediante las redes sociales a los personajes más importantes de la historia de España y del mundo hispano. Ha llegado la hora de dar un paso al frente y de anunciar ante todo el mundo que a partir de ahora vais a ser vosotros los hispanos los que decidáis con vuestros donativos quienes van a ser los próximos personajes que nos van a acompañar en esta gran aventura. Entra ya en héroesdelahispanidad.es barra personajes y decide quién quieres que sean los próximos héroes de la Hispanidad. A partir de ahora la decisión es tuya, recordemos nuestra historia como se merece, colabora para seguir haciendo grande este gran proyecto y dejemos una huella para siempre en la historia de la humanidad.